El mismo. Ya te he dicho, un poco más pequeño. Bueno, pues llegamos por ahí. Me cago en el Charging Battery. Eh… Ponte unos camcos de cable toda la vida. No tengo. Venga, tírale. Vamos a ver cómo sale. ¿Cómo va a salir? Vamos, vamos. Qué oscuro está esto. ¡Cachopo, vamos! ¡No vomites aquí! ¡Cachopo, no te escuchamos! ¡Coño, y este quién es? ¡Uy! ¿Cuánto falta para llegar? Juez, ¿tú lo has escuchado? Sí. Pues ir repitiendo la información, que no lo escuchamos. Ah, queda poco. Como tiempo… ¡Eres el único que puede bajar la rampa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos saliendo, señores! ¿Cómo se salen aquí? ¡Preda, intros! Vale, voy. Ya está, ya está. Hostia puta, tú. MG delante, ¿eh? ¿Lo veas? Muerto, uno. ¡Caído! Buena. ¿Dónde está Pinzon? Eh… Atacando la punta. ¡Vaya puta mierda de Sted nos ha dado los ingleses, tú! ¡Vale! ¡Pepone! ¡Sí! ¡A mi derecha! ¡Ven! 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 Rodear por la derecha, por esa montaña, el resto cuerpo a tierra… ¡Ven! ¡Ven! Flankear la MG, ¿vale? кам¡ Eh… fue el líder de escuadra, ¿no? No, líder de escuadra eres tu. ¡Ah, yo! Veo un alemán, ¿eh? ¿Fuert? ¿Moulet? ¿Quién más tenemos con nosotros? ¿Y Cabrera? Vale, dos más posiciones Que esto está... Vale, vale Está Cabrera, Saldaña Vale, ojito con que no se me la cabeza, ¿vale? No veo nada por la colina Es que no tenemos visión ahí Dime No, no, deje que flanqueen los compañeros Por 62, por 62, por el bosque, ¿eh? Parque derecha ¿Puede ser los nuestros? Vale, vamos a avanzar un poquito con cuidado A darle apoyo a los nuestros, venga Venga, Moulet, dirígelos pa' delante Venga, señores, vamos pa'lante Avanzamos Ojo, dirección 60 Con la ametralladora Preparándote en árbol En los árboles El que va en punta De árbol en árbol, ¿eh? Vale, compañero, a la derecha ¿Qué dice, Rodríguez? Rodríguez, no te escucho Moulet, mírame lo que dice Rodríguez Que no lo he escuchado, ¿eh? ¿Rodríguez? Rodríguez, ¿dónde está el Rodríguez? Nada, cuerpo a tierra Dime El Rodríguez está en el suelo, ¿eh? Está tumbado, herido Está allá arriba Pero, ¿tiene médico o no? Sí, tiene Le está asistiendo ahí, Puch Vale Tenemos infantería debajo Medida en la pierna Infantería debajo La AMG, ¿sabemos algo? La AMG ha sido abatida por mí Vale Infantería Abatida Mira a ver cómo está Rodríguez Estaba allí la AMG Justamente a lo deslocal Aproximadamente tenemos que estar Estamos aquí Oye, ¿y si nos llevamos la AMG? Sí Dame un segundo Que estoy intentando localizar La colina Que creo que es esa Que tenemos delante Pero a priori no veo nada arriba Vale, manda A ver lo que podemos coger Y yo me quiero desprender de la Steng Es que Entiendo que es la colina De 320 La que hay que tomar, ¿eh? Pero a priori no veo nada arriba Dime ¿Le han informado de De que hay algo allí en la colina? ¿Arriba? No Pues mira, abre binoculares A ver, sería por 320 Aproximadamente A ver si lo veo No lo puedo ver 320 Vale, ahora lo tengo por Sí, 320 Es como un nido ametralladora En lo alto Iluminado A priori no lo veo, ¿eh? Moverte un poco más arriba Está justo en la cota negra A la izquierda Lo que le dije, Sargento Sí, sí Vengo un voluntario ¿Quién es yo? ¿Cuid? Sí, yo, Cuid Coge 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 el trípode Y quédate con Cabrera Vale, oficiales Abrir mapa Sí Vamos a dejar La base de fuego La vamos a tener Está aproximadamente por aquí ¿Vale? ¿Y dónde se supone que estamos? En el círculo Vale Se va a quedar aquí Vamos flecha Flecha, vale El resto vamos a movernos Hacia aquí Hacia el pie Y aquí vamos a cambiar A tres planos De un par de tíos Dos o tres por grupo ¿Vale? Vale Hay que flanquear por tres sitios distintos La columna Codina La columna Mou Y la columna Rodríguez ¿Vale? Hay que buscarle el flanco Por tres partes Una vez que empiece La batalla Cabrera Sí Entonces puedes abrir fuego Sobre ello Pero eso está a mucha distancia Sí Y tienes un MG Uy, ¿tú tienes Tú tienes binoculares? Charging battery No, sí, sí que tengo Perdón Vale Pues entonces al loro No vaya a abrir fuego Sobre nosotros Vale ¿Quién se viene conmigo? No, no Vamos todos juntos Hacia la base de la montaña Y allí nos desintegraremos Ok Vale Cabrera Tú y Puig Buscad la mejor posición posible por aquí Tiene que ser un poco más para arriba Lo que sea Vale Vale, entendí Aquí abajo estamos muy bajos Vale Pues Rodríguez y Moulet Sargento Arnal Y Pinzón Delante Abrimos otros carreras La columna La columna El resto Bombas de detrás Vale Ahora queda un salto Por la llanura Entiendo que es aquella punta Que no sé Que se ve ¿No? Aquel Dirección 310 Sí Esa es La que tiene la teta La teta esa con el pezón Pero ir por aquí debajo Arnal No vayan a veros la AMG Pues suerte Cabrera No tenemos pala ni nada Vamos, vamos No sé si el alemán tendrá alguna Espera, espera, espera 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 Espacio, para Que ellos salten primero Carnal Cuando llegan ellos Y vemos que no disparan Saltamos nosotros Venga, siguiente Está a tu izquierda Está a tu izquierda Carnal El bosque está demasiado oscuro No abrimos fuego Si no abren fuego Contra nosotros ¿Vale? Vale, avanza Salva ya Perdona Avanza Vale Tomamos posiciones Cuerpo a tierra Tomamos posiciones Cuerpo a tierra Arnal 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 Pinzón Arnal Pinzón Con Rodríguez Arnal ¿Está conmigo? Sí Saldaña Conmigo Ven aquí ya ¿Quién quedaría? El médico El médico Conmigo también Mirad el mapa ¿Vale? Yo me abriré prácticamente En línea recta Por 325 330 Arnal ¿Tú tienes granadas? Pues tú empiezas la batalla Cuando tú lances la primera granada Y explote El resto avanzamos ¿De acuerdo? Pero tengo que lanzarla En cuanto vea Cuando esté próximo al objetivo Se supone que hay un campamento En la cima, ¿no? Sí, tiene que ser ahí Donde hemos mirado antes Pues movimiento Hasta que no se Hasta que no se escuche la explosión No comenzamos la jarana ¿De acuerdo? Vale Vamos Vamos, vamos Arnal Saldaña Y Doc Conmigo Vale Seguimos nuestro paso Vamos para arriba Vamos Cubrimos por la izquierda Pero seguimos para arriba Los ves Saldaña Están a la izquierda Nos va por el humo Vamos, vamos Puedo 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 Para arriba Tengo delante La cima Vale Vale Veo una MG ¿Veis la MG? Puedo Saldaña Sí Mira a ver si veis la MG Está arriba ¿Veis? Ahora de cincuenta y ocho O cincuenta y nueve Veo 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 Está bien, bien justo ¿Hay un grupo de árboles? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos a disparar los tres a la vez Vale Sí Venga Cuando usted diga Tres Dos Uno Ya Suelo 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 Saldaña Esa es la nuestra Esa es la nuestra Vamos, vamos Vamos a cubrirnos con humo Veo un búnker izquierda ¿Eh? ¿Estáis todos bien? Sí Sí ¿Tenéis granada vosotros? Sí Explosiva Vamos Vale, yo tengo granada de humo Si quieres tiro otra Sí, sí, sí Hay que llegar por lo menos a ese montículo de la derecha Que nos da un poco de cobertura ¿Cómo se hace para coger la granada? Se usa en mano ¿Cómo la cojo en la granada? En la mano La G G O sea, granada ¿Vuestra? No, yo no No Vale Vale, en el búnker de la izquierda no veo nada Y la MG no la La hemos abatido Me parece Esa es nuestra ¿Eh? Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Vale, vale, vale Amigo, la que me voy a cargar Bastante No está ni en vuestra posición La daña Me parece a mí Que ha pasado también Venga, metedle Metedle vendajes Un contra de frente Charging battery No, eso es que ya que no Venga, pues seguimos Charging battery Moverse Sí, sí Hemos estado luchando con ellos Contra ellos Pero hemos seguido recto Y luego hemos escuchado Una especie de explosión Que pensábamos que era Una señal vuestra Y por eso hemos tirado para arriba Va, va Nosotros no hemos tirado nada Llegó de frente, ¿eh? Estás dentro del búnker El búnker de frente Sí, sí El niño ametrallador La que hay arriba Está arriba a la derecha En el pezón Está fuera Esa MG es la nuestra He conseguido un parque de recto Pues muévete Hacia la derecha ¿Sabes algo de Rodríguez? ¿Moulet? ¿Eso es para nosotros O para ellos? Vamos, fue arriba Vamos Charging battery No, no Esos van a por nuestra MG Por eso, les estaban atacando a ellos No localizan nuestra MG Puede que nuestra MG Esté aproximadamente por 140 Una cosa así Ahí es donde está Se explotado Ahí ve las explosiones que hay Si Ahí tendrá que haber algo Mira, seguimos Charging battery Granada ¡Están tirando una granada! ¡Están tirando una granada! ¡Cuerpo a tierra! ¿Estás bien, Mou? Bien, bien, bien Retrocedo Retrocedo Abatido Eso es un alemán ¿Eso es un alemán recuperándose? Sí A tu derecha Coño, delante del camión ¿Qué coño es? A coño, se saldaña Pues no estés tirando en el suelo Hay que bajar Dirección 140 Que es por donde se están Escuchando los disparos Pero yo no estoy viendo ¿Ves? Es que no ve a Cabrera, tío Vale, vale Veo, alemanes Hay que bajar, ¿eh? Puede que estén muertos Vale Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Alto! ¡Soldado! 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 Tengo delante un soldado Pero no sé si me ha escuchado, ¿eh? ¡Soldado! ¡Soldado! Era francés, ¿eh? ¿Hola? Por delante me ha pasado alguien Cuidado, no Sí, sí, lo he visto, lo he visto ¿Hola? ¡Hola! ¡Compañeros! ¡Eh, eh! ¡Alemanes delante! ¿Tienes munición de eso? ¿De eso? Sí Sí Tírale ¿Qué coño sé? ¿Puede ser que lo hayamos abatido? ¡No! La MG está en pie, ¿eh? ¿No es nuestra? ¿No es la nuestra? No, 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 no Lo veo, lo veo, lo veo ¡Cuidado! He metido un botón ¡Sí! Sube, sube hacia nosotros ¡Hostias! No lo veo ¡Moblet ha caído! ¡Ayuda, ayuda! Le estoy vendando en el torso Me dais los brazos Estoy todavía con el torso, ¿eh? Con compresión No, no está con nosotros Pues eso se ha perdido Un montón de infantería antes ¿Sabes algo de cabrera? ¡Saldaña! ¿Dónde está Saldaña? Vale Vamos a ir bajando poco a poco ¿Puedes cargar con él, Fuet? Sí ¡Para matarlo! A la izquierda teníamos uno, ¿eh? No sé si lo he abatido Voy a mirar, ¿eh? No, 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 no No te separe No nos vayamos a confundir No, no, no Aquí, aquí Voy a revisar este soldado Para coger algún peine para el... No sé nada de cabrera Dime Aquí hay algo poste ¿Eh? Mira qué cosa más bonita tiene este hombre Este señor es... Es francés ¿Tiene un STG? El que está en el árbol quiere es ¡Eh! Vale, vale Está vacío Era alemán, era alemán Asegúralo Vale, el objetivo es buscar a... ¿Qué? He visto, creo, movimientos He visto, creo, movimientos En 30, ¿eh? Eh, eh Dar voces A ver si escucha más cabrera Hay uno nuestro al lado, ¿eh? Creo, ¿eh? ¡Aliado! ¡Aliado! ¡Cabrera! ¡Alto el fuego! ¿Dónde están? ¿Quién dispara? ¡Coño! ¡Contestadme! ¿Dónde está cabrera? Aquí a la derecha Ven hacia nosotros Estoy sin munición En la MG Ahora arriba tenemos Eh... Aquí hay un soldado Que tiene un STG Pues déjale STG Porque todavía no se ha inventado Aquí hay un Level 43 Tampoco se inventó Que sí, que sí Pero dejarla Que no se inventó No, no ¿Está contigo Puig? Sí, está Puig Y conmigo Vale, pues vamos para arriba Y fin de la historia Uno Eh... No, fin de la historia ya Por detrás ¡Míralo, míralo, míralo! Ahí lo tenéis ¡Dos! ¿Ha caído uno? Queda otro ¿Qué pasa? Charging battery Cargo Vamos, para adelante Charging battery ¡Muertos! ¿Has muerto? Sí Sí Seguimos para arriba Gente arriba ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? Sí, sí Se escapa, eh Vamos por... Tengo el brazo roto, tú Apoya con la C en el suelo Venga, vamos Ir avanzando ¡Hostia, Rodríguez! Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vamos! Tenemos uno Tenemos uno En la ladera ¡Esta era de los... ¡Esta era de los... ¡Esta era de los... ¡Esta era de los... ¡Hostia puta! ¿Quién me ha pegado un tiro, tío? ¡El fuente! ¡Tira, tira para adelante! ¿Está controlado? Charging battery Sí, lo ha tirado Ante... Un fusilero nuestro Vamos Vamos a por el flag Cabrera Colocado en ese collado Colocado en ese collado que hay ahí Dirección... Charging battery 110 En ese collado Hay munición Hay una MG que hemos abatido Sí Sí Dime He dejado el Panzer Reck Dentro de aquí ¿Pero tiene pepos? Tiene uno, sí Pues prepárate porque viene algo Tomamos posiciones Arnal Arnal Charging battery Arnal está como especialista Vale, pues cualquiera de vosotros Por favor, voluntario ¿Para dónde quiere que vaya? A los árboles de delante Arnal, cargue Charging battery Cuidado, eh Agache la cabeza ¿Quiere usted que intentarlo? Si puede avanzar un poco más Si usted no se siente preparado No... Como se quiera Estos trastornos Yo no sé cómo funciona Pócalo en el suelo Ahí va ¿Qué es? No lo vemos Salvaña Charging battery Suena mal, eh ¿Está cargado? Parece que sí Vale, no me pongo detrás Charging battery Haz que retroceda Saldaña, Mou Hostia, W es muy grande W está muy cerca, eh Charging battery Batería Muy cerca De Mioruga De Mioruga por 300 ¿Para? Preparate, Arnal No, lo tengo yo No, no, por ahí no Viene por aquí Justo por enfrente Sí, sí Nos tenemos No sé por dónde cogerá Pero... De los árboles Vale, atrás Atrás Los que no estemos De la... No pongáis detrás Del Panzer Rek Tomad por cobertura Charging battery No, no, a guardar Charging battery Mou, lleva esta pinzón Flanquea por la derecha Y mételo un pepazo Al Semeruga Annal, ¿tú ves algo? No, 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 todavía no Pero lo he visto pasar por ahí Ya no lees Vale, vale, vale Se va a salir Aquí, aquí Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Ah, no, es una libre Es una libre Joder Joder Eh Es la nuestra Es la nuestra Maltaría delante Tras los árboles Vamos a la linde de los árboles Quien está delante Hostias Bueno, hubiera muerto Hubiera muerto ¿Ha muerto? Hubiera muerto, sí ¿Dónde está Moulet? Que Moulet me dejo solo Moulet Dígame Esto fue granada Una granada, eh Aquí a la izquierda, eh Hostia, cuidado Tío, alguien tiene munición ¿Alguien ve algo? No Tiene que estar muy cerca Ahí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Charging battery Charging battery Charging battery Charging battery Me tiene hasta los huevos Charging battery Charging battery Charging battery